No te dejaré, no te dejaré, no sigas llorando Déjame llorar, déjame llorar, no estame suspirando Como hombre que soy, como hombre que soy, me estoy en cuanto a mi flor Pero si me voy, pero si me voy, ya estoy en cuanto a mi flor A mi flor, a mi flor, a mi flor, a mi flor Que me llevan ahora mi flor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.